La reflexión de hoy se encuentra en San Mateo capítulo 21 versículo 9 Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas Nunca podemos exagerar la grandeza de Cristo Él es la persona preeminente en la historia, Él es digno de nuestro amor y nuestra alabanza En su famoso libro La búsqueda de Dios, Toxer le rindió tributo a Frederick El inglés que escribió el cántico La fe de nuestros padres Toxer dijo, su amor por la persona de Cristo era tan intenso que amenazaba con consumirlo Ardía dentro de Él y fluía de sus labios como oro fundido En uno de sus sermones dijo, donde quiera que nos volvamos en la iglesia de Dios Jesús está allí, Él es el comienzo, el medio y el final de todo y de todos Para nosotros no hay nada bueno, nada santo, nada bello, nada gozoso Que Él no sea para sus siervos Nadie tiene que ser abatido Por cuanto Jesús es el gozo del cielo Es su gozo entrar en los corazones apesadumbrados En los corazones tristes En los corazones sufridos Podemos exagerar en muchas cosas Pero nunca podemos exagerar nuestra obligación para con Jesús O la compasiva abundancia del amor de Jesús hacia nosotros Podríamos hablar de Jesús durante todas nuestras vidas Y sin embargo nunca debemos dar por terminado Todo lo dulce que se podría decir de Él En este día Tomamos tiempo para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús merece nuestra adoración amorosa Porque Él es el único que merece la gloria y la honra Cuando nos sometamos al Señorío de Jesús Le daremos nuestra adoración Amén Que el Señor te bendiga